Cuando un calentador empieza a fugar agua y el agua sale por esta parte o se ve por esta parte, empieza a dañar lo que es el microsuit del calentador. Pero ese daño, para poder reparar ese daño tenemos que desarmar lo que es la bomba hidráulica. En este caso retirarle los tornillos que la aseguran. Sacamos el plato impulsor. Y en el interior encontramos una tuerca. Esta tuerca se suelta con un dado número 16. Ella suelta a la izquierda. La retiramos. Y el daño es que en este interior, en esta cavidad, lleva un pequeño orrin, como estos, muy pequeño. Y ese orrin, pues, es el que está dejando pasar el agua. En muchas ocasiones podemos reemplazar lo que es el solo orrin. Lo acomodamos bien en la cavidad y lo reemplazaríamos. Pero también conseguimos ya el repuesto nuevo. Y sería más fácil. Porque ya tendríamos solamente que colocarlo. Lo sacamos de su puesto. De aquí. Y vamos a colocarlo en el interior. Entonces, lo tomamos. Lo introducimos. Y simplemente lo que hacemos es roscar. Y ya lo que tenemos que hacer es darle un pequeño torque. Apretamos un poquito. Y ya hemos reemplazado. Y ya con esto corregimos lo que es la fuga de agua. Para que no vuelva a dañar el microsuite. Este calentador tuvimos que reemplazar su microsuite precisamente por eso. Pero ya con esto lo vamos a corregir. Colocamos el plato impulsado. Y terminamos de armar la bomba hidráulica. Espero que este consejo les sirva. Si pueden conseguir el repuesto, cambienlo mejor. Y si no, pues, consigan el orrin y lo reemplazan por este lado. ¡Gracias!